Le damos la bienvenida a ustedes todos acá para nuestro segundo diálogo sobre cine latinoamericano que la DAFO está organizando por nosotros. Nosotros más bien ayudamos poniendo en nuestro auditorio exposición y aparte que el tema de cine y audiovisuales es un tema central en nuestro trabajo cultural en el Witt Institute. Hoy día nos toca hablar sobre experiencias de coproducción, balances y perspectivas en América Latina y este tema es un tema que nosotros en el Witt Institute venimos apoyando hace muchos años ya también. No sé si algunos de ustedes habrán ya escuchado de World Cinema Fund que es una manera de apoyar el cine a nivel internacional pero también muchas películas peruanas han sido filmadas con ayuda de estos fondos y además estamos trabajando cada cierto tiempo proyectos más medianos a largo plazo. Ahorita estamos organizando con nuestros colegas en el Witt Institute de Bolivia, La Paz y el Centro Goethe Institut de Quito, un proyecto que se llama Talent Doc que se dedica a promocionar y a fomentar a jóvenes documentalistas. Entonces para nosotros el tema de cine y audiovisuales siempre es importante. Tenemos también una biblioteca con la cual operamos también con el Ministerio de Cultura y con otras instituciones, por ejemplo el Festival Aleste de Lima o el Festival del Cine Europeo o otras cooperaciones. De manera que estamos muy contentos en tener acá a este panel tan experto, tan internacional. En ese sentido saludo a Hilton Lacerda de Brasil, a Nelén Cali Mayor de México, Daniel García de Colombia. Y bueno, nuevamente con nosotros el Director de la DAFO en el Ministerio de Cultura, Pérez Emil Bandor. A quien cedo ahora la palabra para que dé inicio a este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero a Martín y a toda la gente del Witt Institute porque hace algunos meses nos acercamos y en el marco de una práctica que empezamos el año pasado queríamos aprovechar el intercambio profesional y las visitas de destacados profesionales del ámbito audiovisual iberoamericano que vienen a vernos por diversas razones, muchas veces para lograr una buena manera de evaluar los proyectos nacionales que se presentan a los concursos de cinematografía que impulsa el Ministerio de Cultura y nos parecía que era una pena nosotros solamente beneficiarnos de las conversaciones, de los diálogos que entamblamos con estas personas que nos visitan cuando vienen en el marco de estos concursos y que debíamos generar más bien espacios de intercambio con el sector cinematográfico del país, con el público en general, con los estudiantes, etc. para que puedan beneficiarse de esta experiencia, de esta gran experiencia que traen los profesionales que nos visitan. Hace unas semanas iniciamos este ciclo de conferencias en el duete con la presencia del distribuidor argentino Juan Crespo. Fue muy interesante porque era una perspectiva de la circulación del cine iberoamericano desde la distribución y también desde el uso de las nuevas tecnologías, entre comillas, que cada vez son menos nuevas, para la circulación del cine iberoamericano. Lo bueno y lo malo de estas nuevas tecnologías, porque finalmente siempre hay retos, siempre hay obstáculos, aún cuando también hay oportunidades y posibilidades, siempre también hay obstáculos y retos. Es un poco desde esa perspectiva que queríamos iniciar la discusión sobre la coproducción el día de hoy, por eso se llama Balance y Perspectivas en América Latina. Podría haberse llamado lo excelente, lo bueno, lo malo y lo feo. Es decir, que no es desde una perspectiva única que queríamos abordar el tema de la coproducción. Entonces, tenemos la diversidad acá presente, Colombia, México, Brasil. Tenemos la diversidad también de perspectivas, desde la producción, en el caso de Daniel, desde la dirección, en el caso de Ana Lane, y desde la creación del guión, desde la escritura y la producción, en el caso de Hilton. Entonces, realmente son diversas perspectivas, diversos países. Y queríamos también discutir sobre justamente lo bueno y lo malo, en cierto sentido, las posibilidades, pero también los obstáculos a los que se enfrenta la coproducción. Y quizás iniciar con esa pregunta y pedir que la respondan, en cierta medida, desde su experiencia, desde la práctica que han venido desempeñando en estos últimos años. la pregunta del diseño de la coproducción. ¿A qué responde la necesidad de diseñar una coproducción? Porque empieza así, es realmente algo que uno imagina. La manera, digamos, menos creativa de diseñar una coproducción, quizás es solamente pensarla en términos de plan de financiamiento. Necesito más dinero que el que puedo conseguir solamente en las fuentes de mi país, entonces voy a ir a buscarlo fuera. Pero, si bien no es falso que la coproducción permite ampliar las perspectivas de financiamiento de un proyecto cinematográfico, no sé si no debería, pero probablemente no es el espíritu de la coproducción, necesariamente, el que ésta responda exclusivamente a las necesidades de financiamiento de un proyecto, sino a necesidades más amplias, a necesidades creativas de un proyecto en específico, a colaboración técnica y artística. Y, finalmente, hablo, por lo menos, desde cómo se ve en el Estado, cómo se ve en la CASI, cómo se justifica Ibermedia a nivel político, también es la perspectiva de la integración de nuestros países, la integración regional, y más allá de la integración regional, el intercambio cultural con otros países. Entonces, es un poco desde ahí que quería que iniciáramos la conversación. Y quizás, Annalen, no sé si empezamos aquí. Hola, buenas noches. Bueno, pues, un poco, digo, sí es como suerte que estamos aquí, que los tres que tenemos diferentes profesiones, entonces yo lo voy a decir todo desde mi punto de vista, desde directora, guionista y mi experiencia, ¿no? Y creo que está muy bien que nos complementemos, porque Hilton tiene muchísima experiencia en guiones, también es realizador, y, bueno, y Daniel, como dicen, es de la parte del productor. Entonces, este, mi punto de vista es, o sea, yo busco coproducciones cuando se requiere desde mi historia, ¿no? Desde mi guión. Entonces, este, les contaba hace unos minutos que, que un poco por suerte, mi película, este, hice una comedia, está en inglés, se llama The Boy Who Smells Like Fish, y nos dijeron que fue la primera coproducción oficial entre México y Canadá, ¿no? Y se habían hecho dos o tres documentales con Canadá, pero mi película fue la primera ficción, lo cual se nos hacía rarísimo, como ningún mexicano buscó a Canadá, ¿no? Y, sin embargo, todos intentan filmar con Estados Unidos cuando se requiere que tu historia pase en Norteamérica, por ejemplo. Me fue muy bien, en Toronto filmé, fue una muy buena experiencia, un súper equipo de, muy profesionales, el crew, ¿no? El equipo. Fue parte, o sea, yo sí parto del guión, el guión necesitaba un país norteamericano, la historia me la imaginaba siempre yo en Norteamérica, con casitas como de, como de Estados Unidos que tienen el garage del lado derecho, que son suburbios de Estados Unidos o Canadá, y hace muchos años empezó como una coproducción España-Canadá, terminó siendo Canadá-México, al final, finalmente, y yo los busqué a los canadienses por mi historia, porque yo quería que fuera, es una comedia de un niño que, bueno, como el título lo dice, que huele a pescado, es una comedia basada en una enfermedad real, que se llama trimetilaminuria, igual es a pescado podrido, y siempre me imaginé que los personajes vivían en una casa, y vivían de dar tours en su casa, como un tipo Graceland de Elvis Presley, y que esa casa pertenecía a un cantante mexicano, que era muy famoso y tenía casas en todo el mundo, que yo me inventé, el cantante que era Guillermo Garibay. Yo primero la escribí en español, y cuando decidimos filmarla en inglés, sí me dijo el productor español, me dijo, tienes que saber que va a tardar mucho más, si la quieres intentar hacer en inglés. Lo mandamos a traducir, y yo cuando lo leí me di cuenta que sí, que sí era mejor en inglés en Norteamérica, como yo siempre me había imaginado, y la casa era como el mundo mexicano, como que si ven la película, dentro de la casa está el mundo latino, digamos. Y creo que también tuve suerte, porque mandamos una caja de pescado, como de este tamaño, de unicel, con hielo artificial, el guión adentro, era un hielo artificial que les juro, que tú crees que es hielo real, así increíble. Con el guión, y un dossier que yo me hice, bueno, de mi imaginario, cómo lo veía yo visualmente, el mundo del cantante, el look de la película, un texto de director. Lo mandamos a tres productoras en Toronto, y la más grande le encantó el guión. Entonces, en ese sentido, creo que es un poco también de suerte, y pues terminé con uno de los productores con más experiencia en Canadá, que se llama Nib Fitchman, que Rombus ha hecho el violín rojo, han hecho la de la ceguera, la de Blindness, de Fernando Meireles, ahora hizo una que se llama An Enemy, con Jake Gyllenhaal. Entonces, yo terminé en una película mucho más grande de lo que yo alguna vez había imaginado, estar en un hotel en Toronto, con la actriz de Matrix, con Carrie Ann Moss, la actriz de psicólogo. O sea, yo no lo busqué tan grande, o sea, desde el minuto que yo empecé a escribir, con otro guionista, yo le dije, vamos a hacer algo que pase casi todo en una locación, para que se haga rápido, para que se filme con poco dinero, no empezar a hacer una historia muy complicada. Entonces, le dije, vamos a hacer casi todo en una casa, con una producción muy chica, que casi no cueste dinero, para filmar rápido. Y bueno, fue lo opuesto. O sea, fue una película que me tardé varios años en hacerla. Y no fue nada chica para México, es una película muy cara. Pero bueno, finalmente le tengo mucho cariño. Voy a empezar a resumir, les juro. Bueno, ya en términos prácticos, lo que les puede funcionar a ustedes es que para Nip Fitchman, para este productor, por ejemplo, sí es importante que tu historia tenga que ver con con el país o con la región, ¿no? Digamos que no le gusta que lo busquen porque necesitas más dinero y no tiene nada que ver con Canadá, tu película, ¿no? Por ejemplo, eso me lo ha dicho. Por otro lado, es una complicación a veces las coproducciones, sí son complicadas porque yo conseguí dinero de México a través del estímulo fiscal, se llama 189, después de varias citas conseguí dinero con una empresa que de hecho es canadiense, pero bueno, paga sus impuestos en México porque también tiene su sucursal en México. México tiene como el 30% de mi película y el 70% es de Canadá y claro, la condición, cuando se empieza a poner complicado el asunto es que en México tú te tienes que gastar en México el 80% de lo que te da, ¿no? entonces ahí es donde empiezan un poquito pues las combinaciones, ¿no? como un poco de un tetris, ¿no? de qué hacer para que se gaste esa cantidad de dinero en México cuando toda mi historia pasaba en otro país, ¿no? Perdón, tu coproducción entonces era minoritaria mexicana pero aún así el acceso a los fondos demandaba que el 80% fuese gastado en México. Sí, en México hay como tres tipos de fondos, el estímulo fiscal es este, bueno, es el que es como impuesto de empresas, es el único para el que yo podía calificar porque mi película estaba en inglés y eso ya me pone a mí una traba, entonces también hay que pensar en eso, o sea, por ejemplo, si quiero aplicar al fondo que se llama Foprocine o Fidecine, tiene que ser en español el guión, entonces yo automáticamente eso lo podía aplicar al estímulo fiscal, entonces ganamos 20 millones de pesos que son como ahora ya no, pero hace dos años era como un millón, como un millón y medio de dólares yo creo, un poco menos, ahora ya, ahora es menos, y eso lo tenía que gastar en México pero no era suficiente hacer la postproducción en México, no era suficiente perdón, pero eso lo ganaban o te daban el crédito, el monto para poder conseguir lo de los impuestos, ¿cómo? o sea, eso es un dinero que te entregan automático, digamos, o como es de ley, lo de ley de cine, digamos, de lo de los impuestos, la empresa te lo da directamente, la empresa te lo da y el monto, ¿quién lo asigna? la cantidad, cada quien consigue de cualquier empresa el monto que quiera, que necesites, pero máximo hay un tope de 20 millones de pesos, que es un millón y medio de dólares, un millón y medio es el top, que es el máximo que pueden descontar de sus impuestos ellos por darte ese fondo, ese es el tope, yo conseguí el máximo, entonces, lo que, digo, muy general, lo que acabó pasando es que yo filmé una semana, de cinco semanas de rodaje, filmé una en México y esa semana, pues, tengo que hacer como que estamos en Toronto, entonces, pues, es un poco revisar qué escenas se pueden hacer en México para gastarte más dinero en México, pero toda la historia pasa en Canadá, entonces, yo tengo muchas escenas en albercas, todo lo que es en el agua fue en México, pero en la historia sigue siendo Canadá y, pues, interiores, ¿no? Entonces, ahí es como un poco donde, pues, tienes que filmar en un país que no es donde te interesa filmar, pero es por gastarte ese porcentaje, ¿no? Ahí, son maneras, creo que, como de darle la vuelta a las cosas que a veces no suena tan práctico, o sea, por ejemplo, otro amigo mío, un colega, un director mexicano que filmó en Alemania su coproducción que se llama Guten Tag Ramon, la película, por ejemplo, también tuvo estímulo fiscal y lo que hicieron, porque casi toda la historia es en Alemania, pero te tienes que gastar más dinero mexicano, digamos, entonces, los interiores de su película los filmó en México todo el tiempo aparentando que estás en Alemania, entonces, es un poco, pues, suena un poco práctico, suena absurdo, pero son maneras que yo he visto que funcionan, ¿no? No sé si... Sí, sí, no, sí, bueno, empezamos con lo que motiva tu coproducción que finalmente son consideraciones artísticas, pero inevitablemente la coproducción también tiene una dimensión financiera que es fundamental y que tiene sus reglas, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien empiezas con consideraciones creativas, artísticas, siempre hay que, termina uno siendo concesiones a las particularidades financieras que requiere la coproducción, eso me parece que es interesante, en nuestro caso, la coproducción minoritaria no está contemplada en... no hay fondos para la coproducción minoritaria, etcétera, sin embargo, la definición misma de lo que es una película peruana es algo que puede ser manejado hasta cierto punto para realizar una coproducción que financieramente es minoritaria peruana y que mayoritariamente tiene fondos de otro país y que sigue siendo considerada mayoritaria acá y por ende sujeta a fondos. Entonces, no... sí hay consideraciones como lo que tú dices, el gasto que tiene que ser 60% en el país a nivel de personal, ¿no? También uno puede llevarse a todo el personal pero en otro país y sigue siendo considerada mayoritaria y no hay ningún problema, ¿no? Pero es interesante verlo en los términos que lo planteas. no sé, Daniel, ¿podrías tomar la fuerza a hablar un poco de tu experiencia de tu producción? La primera ronda. Mi nombre es Daniel García, yo soy colombiano, tengo una compañía de producción hace 13 años, hemos producido hasta 2006 largometrarias y nosotros empezamos con una misión muy grande con una película que se llamaba La Sociedad de Semáforo y La Sociedad de Semáforo requería cuando la empezamos digamos a buscar entramos en un mundo digamos de cómo fondear la película y empezamos a aprender qué era lo que necesitamos para poderla fondear porque era en ese momento en el 2006 cuando hicimos el primer presupuesto era una película de más o menos 1.5 millones de dólares y eso en Colombia era una locura. Entonces empezamos a ver cómo podemos hacer el desarrollo, cómo podemos fondearla y empezamos a buscar encontrar fondos pequeños que nos ayudaban al desarrollo de 10 mil, 15 mil dólares todas las becas de escritura y ahí fue cuando empezamos a buscar digamos encontrar digamos esta metodología digamos de de cómo conseguir dinero por fuera de Colombia porque nosotros tenemos digamos en ese momento estaba muy fuerte el fondo digamos estaba empezando nosotros tenemos un fondo que se llama Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en Colombia que lo rige una empresa que es al mismo tiempo privada y pública porque el dinero viene de la ley de digamos de la gente que entra a cine el 6% de las taquillas de la exhibición de cualquier película se va al fondo y ese dinero lo maneja esta compañía digamos que es mixta que es un fondo mixto que entrega digamos el dinero a punta de convocatorias con un proceso bastante digamos regular de traer y que tienen que ser extranjero a los jurados que no haya nada implícito digamos en Colombia de una para digamos para poder doblar digamos que alguien colombiano gane el premio entonces el fondo era bueno pero digamos no teníamos todo el dinero y empezamos a buscar digamos hacer una coproducción y empezamos a ver los fondos europeos digamos en ese sentido de ver el fondo francés el fondo alemán que es el World Cinema Fund del Festival de Berlín y empezamos digamos a encontrar una metodología de cómo hacer para conseguir el dinero única y exclusivamente entonces cada vez que un país entra yo ahorita le estaba preguntando a Pierre cómo podía o sea que si podía hablar un poco digamos de cosas técnicas porque creo que hay dos partes digamos para Nelaine es una parte bastante importante digamos su guión ella la veía artísticamente en otro lado que no fuera México ¿cierto? y eso a mí me parece que es una de las partes más importantes digamos de la película es uno cómo ve su película pero en el momento en el que uno cómo ve su película pero necesita dinero creo que es lo que nos pasa en general a todos que todos veamos nuestras películas digamos arraigadas digamos de donde somos y nuestras propias historias y de ahí es de donde nosotros empezamos a buscar dinero y decir listo ¿qué vamos a hacer? y sin percatarnos digamos de lo que realmente llega a ser un compromiso de una coproducción nosotros tuvimos una coproducción quinto partita en la sociedad del semáforo porque tuvimos éramos dos colombianos o sea nosotros en Colombia teníamos una coproducción colombiana teníamos una coproducción francesa teníamos una coproducción alemana y teníamos un coproductor español ¿no? todos estos digamos para los países con los que estábamos entonces ganamos el Fonsud de esa época que eso fue en el 2008 que ahora se llama Cinema du Monde y que ya es para todo el mundo antes era solamente para los países del sur ganamos World Cinema Fund que fueron los alemanes que yo creo que fue la plata más costosa que tuvimos que fueron apenas 50 mil euros pero nos descontaron un montón y bueno una cantidad de cosas que uno tiene que evaluar digamos cómo y por qué necesita ese dinero tuvimos una coproducción con Ibermedia pero lo hicimos a través de España pero tuvimos además que explicar por qué teníamos una coproducción con España y adicionalmente España era menos del 10% porque obviamente ya con el dinero que ponían las otras digamos por ejemplo los 150 mil euros que ponía el francés a nosotros se nos disparaba los montos y los porcentajes digamos de propiedad de la película y nosotros siempre teníamos que conservar más del 51% de la película entonces uno tiene que empezarse a fijar digamos mucho de cómo son los contratos cómo poder mediar con ellos y fue ahí cuando digamos entendimos cómo funcionaba que finalmente conseguimos el dinero porque adicionalmente nos ganamos todos los fondos nos ganamos el fondo francés el alemán el suizo que el suizo yo creo que es el mejor dinero de todos que es el que uno puede aplicar que es el de visión sudeste porque el suizo digamos es como una preventa en Suiza si funciona le dan a unos 30 mil euros que le dan el 50% para rodaje y el 50% cuando la película esté lista pero es un soft money que entra digamos en una en una viabilidad digamos que es absoluta porque uno nunca va a poder vender un territorio digamos como Suiza por lo menos para nosotros colombianos peruanos mexicanos creo que vender un territorio en 30 mil dólares es o sea en 30 mil euros es muy bueno y ganamos Ibermedia con la condicional de que de pedir más o menos el favor y explicar que el proyecto ya no podía tener algo artístico digamos una coproducción técnico-artística sino que era solamente financiera para entrar digamos con 150 mil dólares que entró con los que entró España digamos compartido con Colombia en este momento yo creo que digamos cuento toda esta historia digamos de la sociedad del semáforo porque fue para mí un de verdad una coproducción demasiado grande que no era necesaria prácticamente solamente por dinero y fue más un dolor de cabeza por ejemplo el dinero con los alemanes porque ellos tienen un justificativo diferente ellos tenían que nos tocó pasar por encima de muchas leyes de ellos y explicar lo mismo que en Ibermedia porque era imposible meter un actor alemán en la película pero al final lograron la coproducción sin sin este sin que fuera si la logramos técnico-artística sin que fuera técnico-artística exclusivamente colombiana porque digamos si financiera porque digamos la naturaleza del proyecto no lo permitió ¿no? porque era todo rodado en las calles de Bogotá sobre digamos personajes de la calle ¿no? entonces obviamente nosotros dijimos listo lo podemos hacer pero fue explicar a Ibermedia si metemos alguien nos toca meter alguien mudo por ejemplo con el caso alemán y con el caso español era lo mismo ¿no? si digamos podía ser español y decía sí pero es que hablan español y yo decía sí pero es que una persona de la calle que no tiene recursos sinceramente usted no lo puede poner un acento español ¿no? se va a ver demasiado plástico entonces logramos saltarnos digamos todas estas barreras y logramos tener el dinero pero digamos para tener el dinero alemán fue una pesadilla total porque fueron 50 mil euros y de los 50 mil 10 mil se tenían que quedar en Alemania para el productor pero no son ni para el productor es porque el costo contable de ese dinero costaba cuesta 10 mil euros ¿no? que son para el contador que se rige que el dinero si se haya gastado bien en Colombia ¿no? entonces una cantidad de cosas que uno se empieza como medio enloquecer y a ver cómo puede llegar a que la película funcione y después además el repartimiento de territorios entonces era listo pero entonces ¿quién va a repartir? ¿quién se queda con esto? entonces a mí por ejemplo en el contrato con los alemanes era listo yo me quedo con alto ahí dije yo ¿eso existe? ¿no? entonces el coproductor francés me decía no díjales que no pero entonces yo era interactuando con una cantidad de cosas que no sabía cómo funcionaban ¿no? y al final digamos logramos o sea estamos siempre en buenas relaciones pero claro uno empieza como a querer rodar y ya tener que rodar estar súper cerca estar con los deadlines tener digamos el flujo de caja que nos fuera a funcionar y empezar a ver cómo los fondos iban a empezar a digamos a entregar todo el dinero ¿no? porque uno cuenta con el dinero y dice ah listo entonces ya tengo 150 mil euros de los franceses tengo tal listo ya puedo hacer la película pero ese flujo de caja ¿cómo se va a mover? ¿no? que eso yo creo que es lo más importante porque uno dice listo para el rodaje tengo la plata colombiana pero pues lo otro eran alrededor de 400 mil dólares que obviamente los necesitábamos para el rodaje de la película ¿no? pero pues obviamente entonces todos tienen una cantidad de leyes de eso se entregan el dinero se entrega el primer 30% en tal momento los de Ibermedia después los franceses entregaban el Cinema Du Monde perdón el Fonsud en ese momento entregaban el 50% después de la segunda semana de rodaje ¿no? pero entonces uno cuenta la segunda semana de rodaje manda ruches manda una cosa firmada por el productor y el director diciendo que sigamos en la segunda semana y adicionalmente pues hay que esperar que el giro llegue a Colombia que se monetice entonces ya habíamos perdido tres semanas el rodaje tenía seis llegamos en la mitad del rodaje ¿cuántas ganas después? claro no y uno empieza a ver cómo funciona toda la coproducción y que realmente en ningún país puso nadie en otro lado ¿no? o sea nadie era como digamos la película de Annalene que ella sí necesitaba digamos algo real de que la película ella la veía con gringos pues personal norteamericano ¿no? yo pues digo canadiense gringo y después de esto digamos las otras pelis yo siempre desde ese momento empiezo trabajo con un con un socio francés que es el coproductor principal digamos la primera persona que realmente creyó en nosotros y que se llama Tiguelo Nubel y con él he trabajado desde hace desde el 2006 llevamos nueve años trabajando en todo lo que hacemos y él trata de meterme digamos también en ofrecer ahora estamos trabajando los dos como minoritarios en películas latinoamericanas o sea como tratando de entrar y de coger películas porque trabajamos muy bien y entendimos qué es lo que queremos hacer los dos ¿no? como el no sé un señor de 60 años pero creo que tenemos como lo mismo y es cuando uno entiende por qué es realmente buena una coproducción yo ahorita estoy coproduciendo con Brasil tengo una coproducción minoritaria con Brasil nosotros en Colombia adicionalmente tenemos nuestro fondo nos deja acceder a dinero para coproducciones minoritarias que son 100 mil dólares digamos para Latinoamérica y cualquier parte del mundo yo puedo acceder digamos al dinero para hacer una coproducción con cualquier parte del mundo y lo único es que tengo que tener que regirme sobre el acuerdo de coproducción por lo menos entre Iberoamérica y el acuerdo digamos ahorita que tenemos nosotros un acuerdo con Francia con Canadá me tengo que regir sobre los acuerdos de coproducción que tenemos y yo tengo que sí o sí tener el 20% entonces obviamente no sé muchas veces es muy complicado no poner no sé qué y sí tiene que ser real porque nuestro gobierno sí nos lo exige y es si la coproducción es verídica y yo creo que uno lo que tiene que buscar es que si la coproducción es verídica ¿por qué? o sea que tiene que yo necesito digamos estaba hablando ahorita digamos de la coproducción con Brasil porque para mí es digamos yo ahorita me encargo es de tratar de hacer coproducciones que sean reales para ver porque la película con Brasil pasa la mitad en Colombia y la mitad en Brasil entonces uno dice pues tiene uno que coproducir pasa lo mismo digamos con una película chilena la protagonista es chilena lo mismo con otra argentina que tengo la protagonista es colombiana perdón la chilena la protagonista es colombiana y todos digamos en este caso nos buscan para hacer coproducciones donde los protagonistas digamos porque obviamente lo principal es que se base la historia en algo con Colombia tenga algo de relación ¿no? y en general por el otro lado que era el otro lado que quería explicar de mi socio francés busco coproducir con él porque el dinero que él puede encontrar hay servicios que por ejemplo para mí me encanta trabajar el sonido en Francia digamos como con todas mis peles hemos hecho el sonido ya en Colombia digamos nos falta todavía un poco digamos de mucho trabajo para poder llegar y creo que eso es una una afinidad que uno puede buscar ¿no? a mí me gusta mucho digamos con el mezclador con el que trabajamos le gusta mucho la película tiene más de 200 películas mezcladas por él ¿no? y siento que eso son como cosas que para nosotros como latinoamericanos no tenemos digamos mucho acceso o que a uno le dicen no es que mi fotógrafo es buenísimo ¿no? entonces y los fotógrafos perdón en Colombia pasa creo que pasa en todos lados se vanaglorian de que han hecho 50 comerciales o 150 comerciales y han hecho dos largometrajes y uno dice claro pero pues es que tú cuánto nos estás cobrando X millones de pesos ¿no? por hacer una una película y adicionalmente dice claro pero es que ustedes ¿cómo creen que mi talento? yo digo claro obviamente todos tenemos que crecer pero cuando uno tiene un técnico que ha hecho más de 150 películas y cobra menos pues es un punto el que uno tiene que empezar a encontrar ¿no? y prácticamente uno muchas veces tiene que encontrar y poder lograr hacer las coproducciones con técnicos con los que a uno le guste trabajar y que pueda encontrar digamos fuera ¿no? nosotros ahorita digamos en Colombia tenemos un problema bastante grande pues yo lo digo problema porque obviamente empezó a venir la ley nuestra está muy bien tenemos la ley primera que es la ley de cine que es la que entra el dinero al fondo nos entregan el dinero y sañó una segunda ley que es una ley para firmar en Colombia que tenemos el 40% de cash rebate para el productor que venga y firme en Colombia y tenemos más o menos unos 15 millones de dólares que devolver digamos sobre una ley que se devuelve el 40% cuando el dinero es gastado a personal y el 20% en servicios como hotelería y transporte y alimentación entonces realmente se termina devolviendo una película y rodar en general en Colombia es barato entonces una película no sé que se vaya a gastar un millón de dólares se está ahorrando 300 mil dólares por derecha pero eso vienen ruedan y tienen que utilizar el equipo colombiano o sea el equipo del personal colombiano para que puedan acceder a los descuentos las cosas tienen que ser compradas en Colombia y eso lo que nos está haciendo ahorita es que todo el mundo digamos se están llevando digamos a nuestros técnicos se están llevando todo lo que digamos para estas películas porque obviamente pues son más grandes tienen mucho más dinero otro tipo de tarifas y se están manejando otras tarifas y para nosotros los locales todos se están volviendo obviamente mucho más complicado que le dicen a uno ay no mira sabes que yo voy a hacer la película con el gringo ya no te puedo ayudar lo siento ¿no? entonces claro uno ve que claro es buenísimo y claro cuando uno coge el servicio de producción porque además tiene que entrar a una compañía colombiana a hacer el servicio de producción y que uno empieza a buscar y a decir listo entonces estos técnicos claro los están formando nos están ayudando a formar técnicos que eso también es chévere que yo creo que aquí pasa lo mismo que no hay mucho personal técnico digamos disponible cinematográfico y que obviamente en ese punto uno empieza como a buscar ¿no? a ver qué es lo que uno encuentra a ver cómo empieza a encontrar entonces nos ha tocado a mí me ha tocado ahorita empezar a buscar ya decir listo entonces por lo menos sonidistas y fotos los traigo o sea trato de buscar una coproducción por lo menos explicar que necesitamos personal artístico y tratar de meter personajes en otras cosas como para compensar digamos las necesidades propias ¿no? y eso es digamos un poco más o menos lo que lo que estamos haciendo ahorita digamos en términos de coproducción tanto mayoritario porque siempre trabajo con alguien como digamos mi socio francés para hacer la coproducción que él sea el minoritario para poder acceder digamos a los fondos franceses a cosas muy puntuales en en a cosas muy puntuales digamos como la postproducción de sonido y el editor digamos yo creo que nos nos faltan puestos digamos así que uno puede buscar como con filigrana porque nuestra cinematografía en Colombia también yo creo que todavía no llega a ser industria ¿no? creo que eso es uno de los problemas más grandes que todos creo que nos tenemos digamos yo hoy estaba hablando con 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 Annalene y ella no sé es un ejemplo que lo voy a decir pero es como súper bonito que ella llega a la facultad de cine y ya automáticamente puede llegar a trabajar el siguiente en el verano en una en una película ¿no? grande eso en Colombia nunca existía ¿no? yo cuando estudié era como que habían pasaban dos rodajes en ese momento y eran de dos películas colombianas y nunca uno poderse juntar con digamos con más técnicos y esto ¿no? pero van a creer que fue como automático como de automático no yo me iba a comer a los estudios churubusco que estaban pegados no pero digo que es posible que haya películas intentábamos colarnos a las películas gringas claro pero existe la posibilidad en Colombia nunca no 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 pero digo que hay posibilidad de entrar digo en Colombia es imposible hoy digamos desde este año digamos desde el año pasado se ruedan películas digamos a no ser de que se rueden en Cartagena pues que además en Cartagena contratan niños para cerrar calles y eso pero no más pero digamos de hoy a hoy si ya se pueden digamos piden que haya gente que hay cosas en la ley que estamos tratando de meter digamos que haya cierto personal digamos universitario que entre ¿no? para poder entender y digamos ver toda la parte técnica que entra a hacer eso ¿no? digamos nosotros esto empezó a pasar desde el año pasado en el 2014 fue que se empezó a buscar eso y digamos ustedes ven películas gringas desde hace miles de años ¿no? que yo creo que es un balance bastante diferente tanto como digamos México y Argentina y Brasil ¿no? como en toda América Latina son los tres países que más digamos pueden acceder a estas cosas en los países como los nuestros como Colombia Perú Ecuador Venezuela nunca nunca tenemos como esa posibilidad de entrar ¿no? como de ver películas de otros lados y por lo menos entrar con tecnicismos ¿no? eso es básicamente ¿alguien tiene alguna pregunta? yo este yo el cash rebate que mencionas de la ley para la promoción del cine en Colombia afecta de alguna manera positiva a los productores nacionales ¿también tienen beneficios de ese tipo ustedes o es exclusivamente para atraer la inversión extranjera? no solamente es para atraer inversión extranjera en cine o sea nosotros ¿qué es lo que pasa? el cash rebate está diseñado para lo diseñó la film commission para atraer producciones extranjeras de lo que sea nosotros nos beneficiamos claro hay un beneficio enorme que uno cobre el production fee que se cobra en pues cuando uno hace el servicio ¿no? que no está impuesto en ningún lado yo puedo cobrar el 100% o el 5% o el 1% lo que yo quiera para hacer el servicio no pagas impuesto sobre ese servicio entonces sale no entonces no y eso digamos yo puedo cobrar no sé un servicio de producción en general en el mundo cuesta el 20% y adicionalmente de ese 20% se le descuenta el 40% o sea digamos no sé el servicio es de 30 mil dólares un ejemplo y le descuentas automáticamente el 40% ¿no? directamente que son 12 mil dólares que los paga el Estado de uno y se los paga uno o sea como la el Colombia entonces eso es digamos muy atractivo en ese sentido entonces claro ahora todos estamos buscando a ver por favor vamos a rodar a Colombia vamos a rodar a Colombia ¿no? nos volvimos creo que multiplicadores de Colombia todos los productores porque claro vienen y ruedan y adicionalmente hay una buena 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 reciprocidad en ese sentido y es que el que vaya a rodar a Colombia yo le digo claro venga y ruede y adicionalmente uno es más barato que rodar en cualquier parte digamos de del planeta digamos a diferencia digamos de Argentina ¿no? pero pues tenemos todos los climas tenemos todas las cosas y adicionalmente uno les dice además tienes el cash rebate ¿no? que se demora más o menos dos meses en entrar entonces es algo que es muy breve que además uno no toca el dinero nosotros no tocamos el dinero todo está en una fiduciaria el responsable del dinero de dar la autorización de sacar el dinero es el productor principal el que manda el dinero a Colombia y automáticamente cuando se hacen toda la revisión digamos de los gastos de la película que los hace PricewaterhouseCoopers ellos dan el dictamen a la a Proimágenes que son los que adicionalmente manejan esto también y ellos dicen listo le dicen al Estado hay que girarle al productor internacional X cantidad porcentaje 300 mil dólares y automáticamente lo giran y se los entregan sin pasar por nosotros digamos que es una tranquilidad para ellos también que nadie vaya a tocar el dinero ni como sea así tal Sí, creo que en realidad con lo que decía Ana Lein y con lo que contabas tú ya hay dos visiones completamente diferentes de cómo se plantea el diseño de una coproducción en tu caso directamente vinculado con las necesidades de tu guión y de tu propuesta creativa que luego implica una serie de problemas logísticos y organizacionales y en tu caso el primer ejemplo me parece excelente o sea una coproducción que te da todos los recursos del mundo pero que te pone 5 trabajos 10 trabajos digamos específicas a la burocracia cada uno de los países que te da los ingresos y que genera dificultades que no habías anticipado me parece interesante además cómo has logrado la coproducción sin intercambio profesional y artístico supongo que era por la repartición de los derechos de la película en cada uno de los territorios y quedaba ahí la coproducción sí y además fue algo que fue muy en el momento fue muy complicado los primeros que lo entendieron fueron los franceses pero digamos los franceses tenían una diferencia y es que los franceses nosotros el fondo de ellos sí o sí se tenía que gastar el 50% siempre en Francia entonces y en ese momento había que hacer laboratorio pues digo porque era todo en 35 entonces teníamos que hacer laboratorio tal que obviamente el laboratorio digo que eso es otra cosa increíble porque entonces la postproducción en Colombia no sé nos costaba 70 mil dólares y allá solamente el proceso de laboratorio costaba 80 mil euros ¿no? entonces claro nosotros nos tocó sacar dinero colombiano para ir a invertir allá y terminar de pagar las cosas ¿no? que uno al final dice entonces digamos que eso son de las cosas que uno también tiene que fijarse a ver cómo uno va a gastar las cosas y en qué se lo va a gastar ¿no? creo que eso también tiene que ver con la idea de que es un diseño no es algo que se tiene que pensar desde un inicio del proyecto Hilton quería también preguntarte un poco por tu experiencia además da la situación particular de Brasil ¿no? en el marco del acuerdo biberoamericano de coproducción hay Brasil y Portugal que son los dos países donde se habla portugués y sin embargo no necesariamente son los países que más coproducen entre ellos hay mucha coproducción pero también hay muchísima coproducción en años recientes con Uruguay y con Argentina donde debe haber otro tipo de obstáculos y posibilidades no sé si el idioma por ejemplo es uno no sé si cómo ha sido tu experiencia con el pensar las coproducciones en el marco de lo que está ocurriendo específicamente con esos dos países la otra cosa cada vez que me encuentro con argentinos y uruguayos que suelen bueno en general hasta los que no suelen coproducir con Brasil todos hablan un portugués excelente sobre todo los uruguayos vinculados al cine y muchos de ellos me decían que era justamente por esta riqueza de las coproducciones que hay entre ambos países y el otro tema es que justamente tu experiencia más vinculada al guión ¿cómo piensas o cómo has pensado el tema de la coproducción siendo guionista? primero quería pedir desculpas por conta de mi español que no estamos hablando de hablar algunas cosas erradas la experiencia en Brasil es muy diferenciada de la experiencia de Colombia o de México porque existe en Brasil una producción interna muy grande creo que por conta de la lengua hay una separación muy clara hablar portugués hoy hay una aproximación mayor hasta la década de 80 acredito que vivíamos como muy extraños entonces fue un ejercicio en la década de 90 de toda una generación hacer un cinema que tuviese un carácter muy específico y que fue un poco de las producciones las grandes producciones brasileñas y era digamos un cine imaginar películas extremamente autorales y que tienen como necesidad colocar en pauta un discurso un discurso una forma de hacer cinema una forma de pensar la producción de cinema como podemos hacer cinema si necesariamente estamos apoyados en una producción grande grande y esta producción de cierta manera en una determinada región del Brasil de una región que pertence al nordeste del Brasil una ciudad llamada Recife en Pernambuco un estado de Pernambuco que inició en una producción muy efectiva de cine las nuevas generaciones ya soy una persona vieja para las nuevas generaciones tengo 50 años y las nuevas generaciones son muy muy nuevas son cerca de 24 25 años y producen en un cinema muy fuerte y que viene por cuenta de una forma de pensar la producción en determinado tiempo y cuando pensábamos producción la idea de coproducción no existía no existía para nosotros y para esta generación nueva hay una posibilidad muy grande que ahora también compartimos esta coproducción no sentido no sentido de irnos atrás de platas apenas estamos seguiendo una posibilidad de crear una tecnología muy específica queremos hablar con nuestros vecinos y pensar de cierta forma de cierta manera que hacer cine o hacer de cultura en general tiene que ver con una especie de diálogo que mantiene con las personas próximas y de cierta forma también acreditamos que en América Latina tenemos esta posibilidad sin necesariamente estarmos a cambiar nuestra dramaturgia o nuestra forma de pensar lo que queremos hacer o decir o pensar y las producciones que trabajé ya escribí cerca de 15 guiondos para largometrajes y dirigí algunos la última película que hice que dirigí se llama Se Tatuaje es una producción completamente brasileña el único apoyo que tenemos es con Hubert Bals que es un fondo de apoyo al desarrollo de proyectos que hay en Holanda y que ya participé de ese fondo seis veces casi que siempre escribo para Hubert Bals era un fondo muy interesante y ahora cuando pienso en mis nuevos proyectos miro mucho la posibilidad de esa troca de información y esa troca de información tanto desde el punto de vista de dramaturgia como desde el punto de vista técnico me interesa mucho llevar a cabo llevar adelante una experiencia que nace en determinada región y que quiere crear un diálogo mayor o más largo muy próximo de países que necesariamente tienen una forma de reflexión muy interesante y pienso que el cinema argentino y el cinema uruguayo como están muy próximos son un cinema muy creativo muy fuerte en la cinematografía para los brasileños y obviamente que estamos hablando de dos cinemas que como el cinema en Colombia y en Chile también son dos fuerzas muy grandes en América Latina no estoy contando con México porque pienso que México siempre tiene una relación muy fuerte con Europa y América del Norte más que la América del Sur y más entre estos tres países argentinos Brasil y Uruguay se ha creado una unidad muy interesante cuando comencé a trabajar en mi nuevo guión automáticamente ya pensaba en compartir en mi mente en una forma de como me aproximaría un poco de esta realidad como mi frontera mi frontera puede tener un diálogo muy específico allí presentado pero la cosa que creo más importante tal vez aquí es hablar que entre todos los proyectos que trabajé poquísimos tuvieron coproducción internacional menos pocos creo que el único proyecto que tuvo una coproducción mayor es un proyecto que se llama La Fiesta de la Niña Morta un proyecto dirigido por Matheus Natergal y por una productora brasileña que acredito que es una productora independiente muy fuerte dentro de Brasil la llamada Bananeira Films y que hoy está haciendo un proyecto que tal vez converse un poco con lo que dice la Naline que dice el Daniel que es un nuevo proyecto de Lucrecia Martel el Brasil tiene una línea de inversión en el cine muy grande a partir de su fondo sectorial de inversión un fondo que tiene este año tiene cerca de 140 millones de reais para TV para TV y para cine y que como proponente puede ser mayoritario 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 en la producción y Lucrecia Martel está haciendo su nuevo con una producción y era bastante peculiar y bastante interesante y acredito también que en su reflexión debe haber pensado que tenemos que quebrar una barrera como que quebrar esta barrera si no admitiendo que esta barrera existe y vamos intentar abrála de alguna forma y hoy hay una cosa muy clara con relación a esta transformación con América Latina la ANSINE que es la agencia nacional de investimiento de cine en Brasil creó en el último mes una línea de investimiento solo para producción latinoamericana todos los países americanos pueden requer coproducción con Brasil y es un fondo muy interesante muy muy abierto no fue difícil pero es parte del principio que tiene 60% de la producción brasileña la discusión sobre dónde deben ser o no gastos las platas de la producción mi punto de vista es una cosa muy muy nueva dentro de Brasil por ejemplo tenemos una ciudad llamada Paulinha productora de petróleo tiene mucha 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 plaza y en un local muy feo muy sin graza y construí un parque cinematográfico imenso y dice ah nos podemos ayudarte a coproducir tus filmes tienes que filmar una parte de tu film acá acá es muy malo un local muy y ha sucedido mucho de hacer todas las esteras en determinado lugar y las interiores y sus interiores todos estaban realizadas en Paulinha y en determinada producción llamaron un guión que había escrito llamado Febre del Rato que se pasa en el nordeste del Brasil y llamaron para producir y la producción dijo no no gastaríamos mucho más plata para hacer una tentativa de construcción que gastar nuestra propia plata dentro del Brasil tenemos ese problema pero creo y creo que debemos pensar que esta barrera también tiene que ser dentro de América Latina ya que podemos contar con mercado latino americano podemos al menos imaginar que podemos hacer un cinema compartido sin necesariamente tener que dar cabo de cuánto de plata vamos gastar dentro de nosotros ya que estamos hablando de parcerías vamos dejar las parcerías menos como puede ser submissa a una voz mas principalmente que creo que no podemos perder la capacidad de producir dramaturgias que sean bastante interesantes y reflexivas dramaturgias que vengan no para tentar unificar una idea mas para plurals y plurals y varias ideas que podemos compartir con nuestros vecinos y que esa convivencia nos traga una posibilidad de tener una fuerza muy mayor cuando pensamos en el cinema en el mundo en Europa y América de Norte es muy complicado muy muy pesado el mercado mas en Europa es muy posible que tenemos y acredito que estamos en un camino muy interesante en ese sentido lo que dices me hace pensar en un par de cosas la primera es que el lugar que tiene Brasil en las instancias de coproducción iberoamericanas principalmente la Casi Ibermedia todo eso donde Brasil realmente el presidente de la ANCINE es también el presidente de la conferencia de la Casi pero además ha sido de alguna manera un país que ha asumido aquello que ha dejado un poco de lado España desde la crisis económica de España etc en cada momento en que se ha retirado España en sus aportes económicos México Argentina y Brasil pero Brasil principalmente han sido los que digamos han asegurado que esa instancia de coproducción exista y en el caso de Brasil me parece que es por algo que está implícito en lo que estás diciendo que es una apuesta política nuevamente por esta idea de integración de intercambio y de crecimiento a nivel cultural que es un poco lo que estás planteando es decir que la coproducción no sirva no solamente es una solución para problemas muy reales y muy concretos de una producción en particular sino que abre ciertas posibilidades creativas de intercambio que ahorita nos podríamos imaginar cómo sería una película de Lisandro Alonso hecha en Perú o sea ese horizonte o cómo sería una película de los hermanos Vega hecha en Brasil o de cualquier cine de esa entonces esa posibilidad de la imaginación de imaginarnos cómo sería un intercambio creativo de esa índole es algo que es una de las posibilidades que nos brinda la coproducción entonces creo que tenemos por lo menos en las tres perspectivas que han aparecido ahora posibilidades distintas y soluciones que nos ofrece la perspectiva de la coproducción a problemas muy reales muy concretos y también a horizontes creativos estéticos lo que tú mencionabas horizontes de la dramaturgia en nuestros países bueno tengo un par de preguntas muy concretas pero después quizás abro a preguntas del público para tener tiempo bueno la primera que se me quedó la quería hacer antes Annalene tiene que ver por qué ya no fue una coproducción con España sí que conté como lo bueno pero en realidad o sea resumiendo yo les digo si no en serio si no necesita su historia trabajar con otro país no lo hagan o sea yo sinceramente creo que que sí es porque tienes la necesidad de filmar en otro lugar por tu historia o como decía también Daniel porque quieres trabajar con tal fotógrafo tal editor siempre en el cine hay puestos que se llaman como los puestos como los puestos creativos no sé cómo llamarlos en coproducciones te dicen bueno coproducciones te dicen bueno tiene que haber ¿no? sí tres creativos de nuestro lado y dos o tres del otro lado entonces también es lo que decía suena como muy fácil pero ya Daniel nos empezó a contar que sí son dolores de cabeza o sea no es no puedo decir ah yo quiero ¿no? filmar con Francia pero todo mi equipo y mi crew de mexicanos entonces los creativos normalmente son el compositor el editor el fotógrafo el director el guionista está faltando uno el director de arte de arte sí ¿no? bueno compositor fotógrafo editor sí director guionista ¿no? y entonces esos tienes que repartirlos según el porcentaje del país tiene que haber ¿no? esas personas ¿no? y uno siempre trata como de meter el no sé pero cosas que no le vayan que al director no le afectan en el rodaje ¿no? entonces dice no pues ponga la música y uno va a poner a un francés a hacer música colombiana es que me pero no se puede no en mi caso me encanta como yo no sé conocer gente de otros países y que te aporten o sea mi compositor fue un canadiense de Montreal que hizo una película que se llama Las Trillizas de Belleville no sé si vieron la animación es una música preciosa que ganó el Oscar es una cosa pues digo que bien ¿no? si no hubiera coproducido con otro país no podría jamás conocer la gente como talentosa que no tienes como tan cercana pero bueno resumiendo un poco contestando a Tía de Mil pues sí a mí me tocó la crisis con España más o menos cuando me fui a Toronto a empezar la preproducción que yo yo vivía yo vivía en España en Madrid y estando en la preproducción me pasó lo que no crees que te va a pasar que se canceló todo 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 a tres semanas de rodaje y sí tiene que ver con la crisis o sea sí, sí tiene que ver porque fue como en el 2000 fue en el 2010 como plena crisis de España y los pues echaron para atrás el canal de televisión que nos iba a dar dinero pero ya estando y digo y en parte el productor español lo hizo muy mal porque no tenía nada firmado ¿no? de contar entonces sí fue muy grave se canceló todo 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 y me regresé a México yo estaba tan enojada que no quise regresar a España o sea yo no quería saber nada de España me regresé a México y bueno pues un año después conseguí fondos de México y seguí conservando a la actriz española que sería Azna Gil yo quería que fuera la mamá del niño y pues fue una fue muy buena decisión porque es una gran actriz y en México no me no me no me exigían en el tratado de coproducción con México no me exigían como actores mexicanos entonces sí tengo uno Gonzalo Vega actúa del cantante mexicano pero no me exigían este no me exigían actores mexicanos retrasó en más de un año tu producción ¿cómo? ese problema retrasó en más de un año tu producción tu producción sí y pagué psicólogo yo estaba deprimida pagué clases de box ok ¿hay alguien que tenga alguna pregunta o varias preguntas supongo? sí y buenas noches a todos al amigo de Brasil bueno en los últimos años Recife ha tenido una permanencia importante en la vida artística en la vida musical el vallão la cultura muy bonita muy linda respecto a la producción brasileña qué linda hermosa película Olga mereció Oscar Olga excelente película Cidade de Deus Tempos de Paz excelentes producciones bien como dice en un ámbito cultural brasileño muy local muy regional pero también me interesa mucho el desarrollo de Brasil en cuanto al documental me interesa mucho porque no solamente veo mucha técnica cinematográfica sino mucho investimiento el gobierno apoya y no sé porque yo también quiero estoy un poco preocupado porque me gustaría volver allá para trabajar en cine nuevamente lo que ha pasado no sé el apoyo va a ver mar como va a ser porque también paralelamente el río es sede de los jogos olímpicos entonces estamos viendo que la situación es un poquito difícil o me parece no sé yo quisiera por favor ¿qué apoyo se da ahorita al documental brasileño? Bien yo ya realicé algunos documentales y he realizado muchos documentales para TV y documentales de cunho cultural diariamente nunca aprendí hacer cosas que no me gustaban toda mi vida viví en una escuela de ganar menos plata pero vivir tranquilo y existe una ¿cómo se dice editar? editar? no no apóyos apóyos gobernamentales específicamente para documentales solo para documentales y son muchos creo que el documental en Brasil tuvo un amadurecimiento muy grande una escuela muy buena acredito que y para nosotros pequeños productores es muy difícil la ley en Brasil es la misma para todos luego es muy injusta no 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 tendes que correr con tu caballo pequeño al lado de caballos muy grandes y te promete preguntar cuántas personas colocan en tu cinema 10 millones de personas y tú 100 millones y es mentira no coloca ese vídeo coloca ese 50 millones los documentales acredito que están preservados inclusive con relación a sus miradas a sus observaciones no creo que los documentales corran algún risco y eso bien garantido y garantido como unas personas que le miran muy bien creo que tenemos una heranza documentales recientemente en Brasil y que viene de una escuela más antigua que dio esa estructura una estructura muy buena me gustan mucho los documentales en verdad siempre que me falan sobre documentales o ficción siempre me me colocan en una posición muy clara siempre digo que la diferencia entre documentales y ficción son las formas de producción a mí que interesa de fato son las narrativas como construye las narrativas independientes de ser que son los documentales las formas de producción son bien distintas muy distintas pero creo que están aseguradas por ahora en el momento no corren riesgo de desaparecer de producción justamente desde la web que nos están siguiendo por web han llegado dos preguntas una era si tenían experiencia alguno de los tres en coproducciones de documental del largometraje o de cortometraje y en la otra pregunta es lo mismo solo que con largometraje de animación dos preguntas dirigidas a los tres documental o animación pero yo creo que realmente yo no vería una coproducción diferente o sea no tiene una manera diferente de hacerse o sea realmente va exactamente lo mismo y creo que es mucho más interesante digamos en un sentido como el de la animación la coproducción porque es que uno en la animación digamos la parte técnica como tal porque como no hay claro digamos las voces pero es que las voces pueden ser en los dos países si uno por ejemplo he oído muchas coproducciones que estaba haciendo Colombia con Canadá por ejemplo porque ellos querían que se estaban tratando de hacer y se estaban tratando de empujar por lo que con la animación digamos se necesitan técnicos en Colombia no hay tantos render farms para la animación entonces estaban recurriendo digamos afuera y se podían hacer coproducciones muy verídicas porque se trabajaban muchas cosas afuera pero digamos la parte técnica se podía duplicar y se podía hacer mucho más barata digamos en Colombia también con los técnicos pero se hacerse la parte digamos de maquinaria afuera y creo que realmente funciona muy bien pero da exactamente lo mismo y hay muchas más posibilidades con la animación porque uno con la animación puede tener el mismo protagonista que es la voz pues así funciona con nosotros y en Colombia digamos nosotros tenemos unos porcentajes que son diferentes a la a la iberoamericana a la ley iberoamericana pero digamos funciona lo mismo porque es la voz que es la principal y eso puede repetirse porque yo estuve haciendo no lo hice pero estuve presupuestando una película de animación también de cómo podíamos hacerla y era chévere porque uno podía tener un mismo protagonista o sea tener protagonista colombiano tener protagonista extranjero y teníamos la misma porcentualidad porque era la misma película pero pues son dos voces diferentes pero es el mismo personaje ¿no? y con documental eso sí funciona igualito que con que con que con ficción no tiene nada de diferente solamente quería mencionar una cosa que es que con otra pregunta de sobre el documental en Brasil el programa adopte de Latinoamérica que es este programa de fomento al documental iberoamericano que este año es en Colombia perdón que este año la unidad tínica es en Colombia pero fue creado como programa en Brasil ¿no? adopte de Brasil me parece que y fue una propuesta de Brasil a la CAS y a todos los países iberoamericanos para que adopten esta práctica que de alguna manera había nacido allá y no sé si sigue existiendo en Brasil como adopte de Brasil pero en todo caso adopte de Latinoamérica sí está en su quinta edición lleva diez años no creí que no no entendí tu otra cosa perdón perdón estoy hablando muy rápido pero adopte de Brasil se transformó en adopte de Latinoamérica no sé si sigue habiendo adopte de Brasil como un fondo de de que atrae a los productores digamos de documental de autor y los hace trabajar para la televisión que es un poco el espíritu de Doc TV Latinoamérica no existe más solo existe Doc Latinoamérica como Doc en la próxima semana pero en Brasil todo el año no es más necesario creo que tengamos cosas separadas y tenemos cosas en los estados específicamente el estado de San Pablo el estado de Pernambuco el estado de Bahía tiene sus apoyos específicos fondos regionales en el nivel nacional todo está concentrado en un único no nunca fonte buena noche felicito a los organizadores del evento lo que nos interesamos mayormente en mi caso que yo soy veedor recién todos los días tengo que comprarme un par de películas hay algo lamentable que quisiera recalcarles que hay distribución nosotros no vemos sino colombianos claro hay un monstruo gringo que nos nos avienta todas sus pésimas películas sobre todo esas de terror pero no vemos un cine yo no he visto una película colombiana hay los canales de televisión nos invaden con novelas aborra colombianas hasta coreanas mexicanas y también obviamente brasileñas pero no vemos un cine latino mexicano honestamente estamos a puertas del festival del festival internacional que ahí se ve pero se pueden ver un par de películas pero después en los cines no se ignoran se ignoran realmente las producciones coproducciones latinoamericanas y eso es realmente muy lamentable no no conocer el arte que ustedes producen o que que dirigen o que hacen en todo caso alguien me podría responder al respecto cuál es el problema con su distribución hay muchos impedimentos para ahora si bueno solo hay algo bien puntual que ya se me olvidó no iba a decir que que la coproducción justamente es potencialmente una solución a ese problema potencialmente es decir la coproducción si genera derechos de nacionalidad a los países coproductores de alguna forma es decir que una película como por ejemplo a ver Pelo Malo Pelo Malo es una película venezolana Pelo Malo es una película venezolana minoritariamente peruana si bien no se difundió en la mayor parte de las cadenas de perdón que si está buena está muy buena esa película si bien no se exhibió en la mayor parte de las cadenas de cine comercial si tuvo una exhibición comercial muy limitada acá pero no solamente fue por el interés que se tenía de exhibirla que existía en el país sino además porque la coproducción obliga a que la película se estrene en el país coproductor dependiendo del tipo de coproducción que se tenga pero no solamente obliga sino que en algunos países hace que esa película se beneficie de las condiciones favorables que hay para el cine nacional por ejemplo una película peruana que es coproducción minoritaria con Colombia hay cuota se beneficia de la cuota de pantalla colombiana no hay cuota pero hay un estímulo automático que yo puedo utilizar para estrenar la película nosotros estamos detrás de la cuota pero no hay lo que hay es que si yo quiero estrenar tengo una coproducción minoritaria el gobierno no está obligado a darme dinero para poderla estrenar bueno pero accede a esos fondos específicos en el caso de Argentina si que si hay cuota o en Venezuela tendría una exhibición obligatoria entonces no es solamente una medida que apunta al financiamiento de la película sino que también establece ciertas condiciones para su distribución justamente eso no responde evidentemente al enorme problema que el señor ha tocado que es un problema clarísimo de falta de diversidad en la mayor parte de nuestra cartelera nacional pero no es solamente un problema en el Perú pero yo creo perdón yo voy a complementar que yo creo que si es un problema bastante mundial porque eso no es un problema latinoamericano digo nosotros sufrimos realmente lo que pasa es que para mí yo creo que Hollywood tiene que existir porque si ellos no existirían nosotros no tendríamos un punto de partida nosotros como realizadores independientes porque todo el mundo dice que no que como así que es independiente pero entonces hay independientes gringos también que no van detrás de los estudios pero yo creo que hay algo más como de realmente que es lo que hace esta maquinaria y realmente el problema es de exhibición que los exhibidores lo único que quieren es ganar dinero y hasta ahí va y siento que digamos para mí también hay una cosa bastante aburrida y es que yo veo los países como Brasil como México que también lo estuvimos hablando este fin de semana y es algo bastante complicado porque uno ellos tienen en cada uno de los países se hacen más de 100 películas en cada uno nosotros en Colombia estamos este año vamos a hacer 37 películas estrenar 37 películas y el año pasado se estrenaron 29 tres de esas fueron mías y finalmente fue una pesadilla total porque entonces la taquilla es súper baja y uno no le puede decir si hasta mi papá era como que bueno si vamos a ir a tu película no pero es como que claro además porque ya me acuerdo que fue lo que pasó él no estaba en Colombia cuando se estrenó una de mis películas y me decía pero no me vas a ver y no y me dicen me den bar mi papá en la boleta pues claro porque obviamente uno ya no quiere ver o sea yo mismo ya no quiero ver películas colombianas o sea quiero ver una película francesa quiero ver una película alemana quiero ver una película peruana no como que uno trata como de buscar una diversidad pero que obviamente además lo que el mismo público es el que no lo pide porque yo creo que todo el mundo va a cine sinceramente es a ver la película gringa y eso creo que está mucho más allá es de realmente de la escuela de lo que nosotros somos cuando pequeños de lo que nosotros nos enseña cuando pequeños es del material que nos queremos ver o sea no sé un niño francés lo llevan al Louvre cuando tiene 5 años porque uno los ve corriendo los peladitos del colegio cuando no están en verano y son las clases que les enseñan a hacer eso les enseñan tienen una clase digamos de cine toda desde el colegio pequeños entonces les enseñan esto en Colombia no ¿quién va a ir a ver? uno va a ver una película que todos mis amigos todavía me siguen viendo como es el que hace cosas raras ¿no? y obviamente y no creen que no puede vivir de esto y creo que es digamos pero es algo cultural ¿no? o sea pasa en toda Latinoamérica pero también yo creo que pasa en muchos lados del planeta digamos que esta cultura no existe ¿no? de querer ir a ver películas digamos diversas a lo que nos enseñaron a nosotros que es ir a ver ir al cine a divertirse un sábado a las 3 de la tarde ¿no? yo creo que digamos está un poco encaminado eso también ¿pero no crees que también o sea en Francia hay una cuota ¿no? es un porcentaje que tiene que haber X porcentaje ¿no? de cine francés ¿no? el 10 o no sé cuánto en cada cine supuestamente es el 51 pero eso sí pero eso de todas maneras no, no pero eso no es no, no es que siempre fluctúa pero lo que pasa es que eso va adicionalmente inversamente proporcional al decremento del cine de ellos porque ¿qué es lo que pasa? tiene que haber tiene que haber cuota pero lo que pasa es que ellos lo que hacen es que cuando está la cuota ponen una multa o sea ahora siguen poniendo la multa al distribuidor que dice ¿usted quiere exhibir su película? dicen sí, claro que quiero distribuirla ah listo entonces la puede distribuir 3 meses después del lanzamiento en Estados Unidos ah no la quiero estrenar el mismo día que es algo mundial en todos lados ah listo entonces le toca pagar este tipo de multa y ellos prefieren pagar la multa y todas las películas prefieren pagarlas a salir a los 3 meses entonces igual el francés también busca un monto de adquisición en ese sentido que claro esa plata no se va para el exhibidor sino se va directamente para el fondo francés ah es que digo en México no hay ni cuota nosotros tampoco tenemos cuota sí pero ustedes si tienen un fondo ¿no? cinco películas se intentó por muchos años que un peso de la taquilla fuera para el cine nacional nunca funcionó no hay una ley es igual de triste la distribución que seguramente aquí que es Avengers y X-Men en siete salas y en una la última sala está la tuya en un horario de 10 de la mañana y 12 de la mañana pero no se llena claro está mi mamá con sus amigas bueno mi mamá no mi mamá trabaja ni siquiera mi mamá y yo creo que es un problema como dice Daniel de toda Latinoamérica me consta y de más allá ¿no? y de Europa lo que pasa es que por ejemplo en España la gente si ve cine español que es muy específico que es comedias bastante malas super consumidores super consumidores de comedias y ven sus comedias y de terror por ejemplo y aquí cuántas películas se estrenan el año el año pasado 17 en salas comerciales y este año se proyecta 20 yo creo que como que muchos años se enfocó en querer producir y generar industria en México y ya no es el problema ¿no? como que creyeron que era el problema ahora tenemos muchas películas al año se filman más de 100 y claro y se quedan así en un embudo de a ver cuántas se exhiben y lo único que que yo veo que que ayuda es este pues nuevas salas independientes de de películas hay muy muy pocas pero se están abriendo o sea más allá de la Cineteca Nacional se abrieron tres que no es nada para una ciudad de 23 millones pero bueno si hay si son relativamente nuevas el cine Tonalá tiene nosotros tenemos una serie Tonalá y está lleno todos los días todas las funciones Tiene Tonalá tiene 70 salas tiene 70 sillas y todos los días las tres funciones del día eso vive así yo creo que es como de lo único que veo que funciona yo creo que el cine Tonalá vive del bar y del restaurante que tienes que saber que tienes que abrir como un bar o una cafetería paralelo con tu sala que no vive de los boletos yo lo sé seguro pero bueno es una solución que veo pero es un problema general muy complejo porque en Brasil en janeiro de 2013 tenemos en Brasil cerca de 3.500 cines 80% de todos los cinemas pasaban tres películas todos esos películas y había multa pago la multa y cuando pensamos en Brasil se llama Gargalo en fundida no se refiere a un fundido no tiene mucho lo que hacer porque tu película está en cartaz está en el cine tiene un buen público muchas personas van a tu film pero los blockbusters tiran y estamos ahí tenemos una impresión muy clara de que es obviamente una industria muy fuerte por atrás no una industria cultural apenas una industria muy importante de entretenimiento que te transforma tu país en un mercado una reserva de mercado con un olor alheio o con otro olor entonces pasa a ser mismo en Brasil tenemos más personas que el número de personas que van a la sala de cinema a la sala de cinema a la sala de cine a la sala de cine a la sala de cine leí en cartaz a las 14 horas de quarta terza quarta lunes martes martes y un domingo entonces no consigo ni imaginar como te orientar para ir al cine es muy complicado estratégicamente para nosotros que producimos los cine y hacemos el cine es muy triste a veces no tenemos no tenemos ventanas hola que tal para los que estamos empezando de hecho y nos estamos familiarizando con el tema de las de los fondos internacionales una de las opciones es la empresa privada como medio de coproducción entonces tengo una pregunta que tiene dos partes la primera es que consejos nos darían para aproximarnos a las a las personas de la gerencia de marketing de las empresas privadas y como pitcharles el proyecto y la segunda parte es como manejar la incumbencia que tiene la empresa para no hacer que tu película se convierta en un como un comercial y termine siendo una película medio burda por el product placement agresivo básicamente eso para quien para quien para todos yo nosotros tenemos varias digamos cosas contra eso porque yo creo que nosotros al principio digamos nuestra ley lo que hace es la ley 814 estaba fomentada en el estímulo del digamos el inversionista invierte en la película y tiene un retorno del 40% fiscal que le quitan por haber invertido en cine pero de todas maneras tiene el 60% válido ahí entre la película entonces nosotros empezamos a buscar dinero con esta ley como decirle ven o vengan acerquémonos tal y siempre llegamos a lo mismo era que todos como que al principio quieren decir ah listo entonces pongamos mi marca ¿cierto? y con la sociedad del semáforo con la primera peli fue como una pesadilla porque conseguimos como por ahí unos 100 mil dólares a punta de product placement pero decidimos no meterlos a ninguno porque no era o sea era como ir en contra de la película o sea digamos porque a uno le dicen listo no sé cartuchos de impresora Lexmark pero pues es que ¿quién va a tener una impresora en la mitad de la calle? nadie ¿no? entonces o ¿cómo vamos a tener una pancarta en la mitad del centro de Bogotá donde está prohibido poner pancartas porque es centro histórico entonces eso empieza a desarticular un poco y yo creo que lo que hay que sinceramente ver las cosas funcionales digamos como que lo que siempre van a poder tomar por ejemplo es Coca-Cola cosas así ¿no? que uno empieza a buscar eso y empieza a buscarle digamos que a donde uno puede ir a buscar y cómo es el pitch para acercarse a la película y es que obviamente nosotros lo hicimos de esa manera y era que hacer cine es súper chic ¿no? es como y estar en una película a la gente le gusta le parece interesante y su marca y se ve y tal lo que pasaba en Colombia ya obviamente nadie le quería a uno nada o sea ya todos nos convertimos en los mentirosos más mentirosos porque el cine no retorna el cine no da nada el cine no te devuelve sino problemas para ellos porque obviamente invierten y no ven nunca nada entonces creo que uno tiene que estar muy consciente digamos en el pitch a donde uno está yendo y qué es lo que está haciendo porque si uno está empezando y uno cree que va a poder llenar la película de marcas o se va a ver un desfile de marcas como tú mismo lo has dicho y uno tiene que determinar hasta qué punto va a dar digamos a darle la vuelta de tuerca al guión para que eso entre ¿no? yo soy partidario de respetar siempre que la historia persevere antes de ir a buscar dinero por ese lado pero no sé si ustedes tienen otra opción yo tenía un compañero de la universidad que su primer trabajo saliendo de la universidad que fue el cine con él era lector de guión en Canadá justamente para una empresa de product placement pero prima del guión o sea ellos recibían los guiones y veían dentro del guión la oportunidad de colocar el producto no al revés ¿no? claro no la adaptación o sea era una empresa dedicada a eso ¿no? o sea si es que cae o no cae el cornflakes en la cocina etcétera pero no puede ser una locita claro aquí es al revés digo aquí digo aquí yo me imagino que aquí en Perú pero en Colombia es así ¿no? para nosotros si era así o sea aquí es como que listo entonces métala pero entonces métala yo creo que no hay que o sea si ellos no te lo piden no empieces a ofrecer yo creo antes de porque hay empresas que para ellos es suficiente con que les pongas el crédito inicial en pantalla o el crédito final este entonces no empezar a ¿no? pues a a a prometer cosas que igual a ti no te sirven en tu historia y a ellos ni siquiera se les había ocurrido entonces yo empezaría con ofrecer los créditos en pantalla y su logo al inicio de la película cada empresa varía o sea la mía no quiso product placement de hecho les hizo la la production designer la diseñadora de arte les hizo como termina la película con un musical y en el disco en el vinil puso el nombre de la empresa como el nombre de una disquera le puso Gold Corp Records y ellos no querían y de hecho se preocuparon ay no no queremos que se vea entonces cada empresa pues pide algo diferente ahora estoy bueno me invitaron a dirigir una película que es de todas de época en diferentes épocas de México 58 y 68 y sé que el productor se acercó a Nestlé entonces pues yo dije bueno pues si hay que hacerlo bueno pues igual si viene el caso en la historia pues si es una historia de muchos niños que en algún momento tomarán su chocolate tomarán leche tomarán milo tomarán milo pero si hay que ser como como muy muy cuidadosos en los contratos de no comprometerte a hacer un plano cerrado o sea sin muy revisar los contratos mucho por ejemplo esta esta historia que me invitaron a dirigir hay toda una línea narrativa en una combi en los 70's o sea entonces yo digo bueno pues la combi se va a ver se va a ver bien a lo mejor Volkswagen por ejemplo nos puede dar dinero y viene al caso esta es mi historia pero si hay que ser muy cuidadosos o sea ahora en México este estímulo fiscal empezó para teatro entonces este para una obra que voy a dirigir pues en el teatro no me ha pasado que te pidan como que metas el producto a la obra entonces les prometes como bueno todo lo impreso si les prometí el logo en el programa de mano en la entrada del teatro me pidieron un agradecimiento como que antes de que se prendan las luces tengo que decir el nombre de la empresa pero bueno son cosas que pues digo pues si si me va a dar si me va a montar esa obra de teatro gracias a esa empresa nada más porque con 100% de estímulo fiscal pues yo encantada ¿no? Pongo el logo creo que en Brasil es muy normal antes de las admisión del festival agradecer a los patrocinadores gracias a los patrocinios y es muy muy contradictorio porque los patrocinadores no están pagando impuestos al Estado dejamos el dinero y tenemos que agradecer el dinero que es del Estado no es de la empresa pero pero hay dos dos ejemplos muy muy divertidos uno fue con en relación a un de proyectos que hicimos llamado Amarelo Manga Yellow Mango Estados Unidos y una empresa de entrega de correos patrocinó y cuando vio el el filme pidió para pueda apoyo y no son filmes muy comerciales en ese sentido y otro fue un documentario llamado Cartola Busca para los ojos era la historia de un tzambista muy conocido en Brasil Cartola Busca para los ojos y él falleció en 1980 era un ejercicio narrativo hecho por Milírio y una persona ligada a una agencia de publicidad vio un corte de la película y llegó y llegó estoy con una propuesta así una empresa de cigarros quería patrocinar el filme y el personaje murió de tanto fumar de cáncer del pulmón no gracias tenemos una última pregunta para Isabel justamente quería regresar también al título de este conversatorio que es una experiencia de coproducción y como que me va aclarando que no hemos estado hablando de coproducción sino también de codistribución al final y me he quedado bueno muy mareado toda la gran cantidad de posibilidades que hay de esta enorme complejidad es como un bowl de espagueti como dicen en otro sector por ejemplo de la economía los tratados es un caos de los tratados económicos lo que yo quería preguntarles es por ejemplo para alguien que está haciendo sino comenzando a meterse en este universo tan confuso si ustedes conocen algunas plataformas lo digo porque por ejemplo para lo que es este desarrollo lo sé por ejemplo que la GIZ la agencia de cooperación alemana que es una empresa que da servicios de cooperación tienen personas sentadas que se la pasan todo el día en la web buscando fondos fundaciones proyectos a los cuales ellos acercarse y hacer de mediadores o en Europa Estados Unidos o donde sea los países desarrollados a buscar esos fondos y mantener la cartera de la GIZ activa eso lo hacen de manera profesional y muy bien obviamente porque es una enorme corporación mi pregunta entonces es haciendo esa aplicación a lo que es coproducción y codistribución si ustedes conocen links si se conocen plataformas donde uno se puede enterar de todos estos fondos y las condiciones que ponen estos fondos o estas fundaciones que empresas son conocidas por ser bastante dúctiles en la función del cine y no exigir que pongas una lavadora Samsung en tu escena que es lo que ustedes conocen que se puede de manera práctica hacer y lo que también quería preguntarles es que como uno puede organizarse ¿vale la pena a la hora que uno sale a buscar estos fondos estos elementos de coproducción o de codistribución hacerse por ejemplo fichas de cada candidato que podría uno encontrar y se pueden intercambiar con otros que están en la misma situación ¿qué posibilidades ven ustedes de poder fundir más este tipo de información necesaria? Yo no no lo devuelvas es que yo no entendí nada ay discúlpame no 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 si conoces plataformas como si conoces páginas o plataformas o sea algún tipo de herramienta que permita que brinde oportunidades de coproducción no existe no existe yo creo que lo que más cercano existe digamos pero no entera es que creo que hay dos cosas las cosas digamos industriales como la del Giz que yo la conozco muy bien porque hicimos un video animado super chévere en Colombia pero ahí digamos una yo creo que son dos maneras de verlo ¿no? porque el cine no tiene como una plataforma de coproducción como venga y busquemos tal sino más bien es el guión de uno uno que necesita ¿no? o sea realmente pues no sé las coproducciones realmente empezaron las coproducciones que son las ayudas entre países es porque en Europa en general cuando se empezaban era que pues necesitaban tener una no sé una ayuda de un man la historia pasaba en dos países entonces tenían que haber cooperación entre esos dos países para poder ayudarse y para poder tener y ahí digamos ahí es donde se empiezan a hacer las coproducciones ¿no? porque hay elementos del otro país y sinceramente todo funciona digamos basado en la en la a hoy digamos basado en la necesidad del guión y digamos y el subtexto es de dónde vamos a ir a buscar dinero ¿no? porque y qué es lo que se quiere mostrar digamos el desarrollo francés es ellos lo que hacían con el con el Fonsud que fue el fondo digamos de ayuda a los fondos a los países del sur era que querían aumentar la producción para ellos poder quedarse con la distribución en ese país ¿no? es como para decir listo ok nos quedamos acá y el socio viene y tiene y ellos alimentan esto ¿no? pasa exactamente lo mismo con el World Cinema Fund de Berlín que ellos entran dan el dinero digamos para tener digamos una gran masa digamos también de apoyo a los países del sur ¿no? bueno de la lista DAC que ellos tienen y pasa lo mismo con los holandeses con todos ¿no? digamos todo esto es porque ellos quieren digamos culturalmente enriquecerse no de dinero sino de cultura digamos de películas de ahí es de donde funciona y digamos lo que habría que buscar digamos es más que todo eso es como más o menos buscar y siempre entrar y buscar fondos de desarrollo cinematográficos y siempre van a salir todas las listas ¿no? yo creo que el que busca encuentra digamos en ese sentido más ahora con Google antes no era tan común y a hoy ya es demasiado sencillo demasiado fácil es inscribirse por ejemplo a la TAM Cinema que creo que es uno de los boletines más grandes y más complejos de entrar digamos que uno le llegue el newsletter de ellos que ellos todas las semanas dicen la TAM Cinema y ellos entran latamcinema.com y ellos todo el tiempo el newsletter de ellos uno le lee es una vez a la semana y llegan el cierre de las convocatorias de toda Latinoamérica por ejemplo y de los fondos europeos que tienen link con Latinoamérica ¿no? entonces digamos que tienen el fondo de desarrollo o el fondo de coproducción de tal sierra ¿no? y tienen todos los deadlines súper organizados con ese con eso para mí eso es digamos como que algo que funciona mucho que uno se le olvida va a cerrar tal fondo va a cerrar tal otro o tal o porque no aplicamos a este ¿no? que llega ahí en el en el en la TAM yo no conozco páginas pero luego la ventaja es que al ser latinoamericanos casi siempre está nuestro país en los fondos europeos eso es la buena noticia ¿no? si fuéramos ingleses por ejemplo no no nos apoyarían tanto casi todos bueno entra México Perú también pero yo no conozco así una página mi pregunta era porque esta visión la tiene más este Brasil este de como de potencia latinoamericana de expandir más su ideología todo eso ya no importa pero ¿qué ¿qué sucede con la con la comunidad andina con la Mercosur no pueden este o sea si ellos quieren fomentar de repente no solo la política sino la cultura ¿no pueden de repente intercambiar o dialogar con de repente con las películas que se crean ya que tienen dicen algo o es difícil o no sé ¿qué sucede? no sé Desculpa pues repite que no entiendo que la la visión de la integración iberoamericana a través del cine por ejemplo de la Casi preguntaba si a nivel de los otros instancias multinacionales de cooperación no podría hacerse algo también como UNASUR o LACAN etcétera ¿puedo contestar un poco? no sé no sé si comprendo lo que sé es que casi todos los grupos estos de países sí tienen acciones de apoyo a la cinematografía de la región UNASUR tiene la RECAM por ejemplo RECAM que es una red de autoridades cinematográficas del MERCOSUR RECAM y se hacen acciones festivales querían propulsar por ejemplo una red de salas digitales para la circulación del cine sudamericano LACAN ¿cuál es el problema? el problema es que muchas de estas instancias de cooperación que son de cooperación especialmente técnica y económica no suelen priorizar las zonas culturales como siempre pero muchas veces no los ven o no los priorizan no los ven como lo más importante entonces en el caso de LACAN han habido proyectos de coproducción por ejemplo Ventana Andina que tuvo una sola edición que era un proyecto de documento documental para la televisión en formato corto que unió a Colombia Ecuador Perú Bolivia los países andinos y hay algunas de estas experiencias pero no han sido tan sostenidas que yo sepa de los más sostenidos ahora es de acá ¿Pero LACAN qué significa? Comunidad Andina de Nociones Comunidad Andina de Nociones ¿Habla? ¿Espacio? No Jack LACAN Yo entendía LACAN todo ese Unidad Andina de Nociones Eso no pasa con Norteamérica ¿Habla? 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 Hrabla? ¿Habla? y a todos los amigos también que han visto esto por internet esto va a estar colgado si nos autorizan en la web del ministerio para que puedan ser visto una y otra vez y agradecemos todo ustedes por estar acá presentes por el interés y agradezramos a nuestros invitados un aplauso Bueno, también para agradecerles a ustedes por esta conversación tan interesante, creo ha sido útil para todos he visto sudar a todos ¿qué hago? ¿por dónde voy? espero que hayan tenido algunas ideas, algunas inspiraciones que les lleven más allá en sus proyectos y bueno quería aprovechar también para anunciar y confirmarles ya la tercera fecha de nuestros diálogos de cine latinoamericano para el 27 de agosto que va a tener como tema justamente me dice Natalia, animación entonces quedan invitados ya para el 27 de agosto pero también aprovecho para decirles que esta semana tenemos una semana extraordinaria en el Good Institute, muy internacional hoy hemos tenido de Colombia de México y de Brasil y mañana vamos a tener también de Brasil y pasado mañana también de Argentina dos expertos en videoarte que van a hablar sobre la exposición de Marcel Odenbach no sé si ustedes saben Marcel Odenbach es un alemán que es padre del videoarte se puede decir y que su exposición ha venido de viaje que está de gira gracias al IFA al Mali y al ATA alta tecnología andina en el Mali solamente hasta el 2 de agosto junto a la sala de Chavín está la de Odenbach así que no se la pierdan vamos a tener cultura milenaria y cultura contemporánea a unos metros de distancia es una muy buena exposición en el Museo de Arte Mali ustedes pueden enterarse de todos los datos en la página web del Mali también en nuestra página web del Good Institute y bueno y mañana tenemos pues dos conferencias muy buenas sobre la obra de este videoartista alemán con un panel donde va a estar por ejemplo Jorge Villacorta moderando y también vamos a tener después a José Carlos Mariategui moderando el miércoles y a Gustavo Buntix moderando el jueves cuando viene también un videoartista argentino para dar una conferencia sobre su obra así que están ustedes invitados siempre a la misma hora al mismo canal entonces bueno muchas gracias y que tengan un buen retorno a sus casas nos vemos bien gracias